En el municipio municipal tenemos varias contribuciones que inciden en las boletas tanto del agua, del gas y de la luz. Nosotros hemos presentado un proyecto, después de estudiar detalladamente cada una de las facturas, para que se suspenda la contribución del 16% que pesa sobre la factura del agua, la del 10% que pesa sobre la factura del gas y también para que se disminuya sensiblemente al mínimo la de EPEC que solamente se recaude lo necesario para pagar el alumbrado público, el gasto semafórico y de las instituciones municipales administrativas. ¿Cuánto es el porcentaje de impuesto municipal en la luz? En la luz hoy es el 9,9%. ¿Ustedes proponen una quita gradual por el tema del alumbrado público en este caso? Exactamente, aquí hay que recordar que en el año 2020 se firmó un convenio entre EPEC, la provincia y la municipalidad, por la cual la municipalidad le cedió el total de ese 9,9% a EPEC a cambio de 15.000 luminarias LED que debían instalarse. Para nosotros es importante también observar que este sinceramiento de las tarifas que se da a través de esta propuesta nacional que hace que tanto el gas como la luz vayan a crecer por encima de la inflación, estas tasas van a recaudar por encima de lo que deberían haber recaudado, de lo que era esperable. Entonces por eso nos parece que llegó el momento de revisar todas estas tasas. ¿Cómo puede impactar esta quita en los números de la municipalidad, en la caja del municipio? No, nosotros creemos que en lo que respecta al agua y al gas, la municipalidad tiene suficientes recursos para hacerse cargo de lo que estos recursos implican. Nosotros creemos que la gente tiene que saber a qué se destina su dinero y hoy esos fondos van a la municipalidad y realmente no sabemos en qué se están gastando. Este proyecto va en sintonía con lo que se ha presentado a nivel provincial en la legislatura, la legisladora Daniela Budiño. Exactamente, las facturas tanto de EPEC, del agua como del gas tienen cargos tanto provinciales como municipales. En la provincia también la legisladora Budiño ha presentado un proyecto en el mismo sentido.